Muy buenas, soy Joel Millana, ilustrador de moda, y hoy el fondo, va un poquito a juego también con la mascarilla, todo negro, y es porque me encuentro en un espacio totalmente diferente. Estoy en la artesanía de Cataluña, y la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Bien, estoy aquí porque yo soy, desde hace un año o dos, ya no me acuerdo, artesano de ilustración, que es todo un privilegio de Cataluña, y lo que voy a hacer hoy es una clase de ilustración que ya habréis visto en mi Instagram, que os lo dejo por aquí, lo que vais a ver es, vamos a haceros una ilustración de una joya, os voy a enseñar cómo analizarla y cómo dibujarla. Entonces, estoy aquí en la exposición que es Joya Barcelona, que a ver si lo puedo... Como sabéis, lo hago todo yo, entonces. Y esta es la exposición, ¿vale? Aquí tendremos las diferentes vitrinas, que ahora os las iré mostrando. Yo he trabajado con Joya Barcelona desde hace... He trabajado unos 4 o 5 años, y me hace mucha ilusión hacer este vídeo, porque al final la gracia de este evento siempre ha sido conocer a diferentes artistas, y joyeros y joyeras de todo el mundo, pero por motivos evidentes no se ha podido hacer. Entonces, lo que os voy a ir enseñando son algunas de estas joyas, que son muy especiales, lo típico que nos podemos encontrar, o que regalamos a nuestros familiares, por desgracia, porque ojalá fuéramos con joyas como estas. Y lo que he hecho ha sido seleccionar entre todas, 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 que ha sido un trabajo bastante complicado, he elegido una. Y os la voy a enseñar a dibujar, y además os explicaré un poquito todo el trabajo que hay detrás de la joya seleccionada, porque es un tanto especial. Así que, nada, vamos a empezar a cambiar. Os enseño la joya, cómo ha sido seleccionarla, porque eso también creo que os reiréis. Ha sido también gracias a Marina, que ahora la vais a ver. Y nada, será perlo, y ya nos ponemos con los materiales y a dibujar. Recordad que todas las dudas que tengáis tenéis mis redes sociales para podérmelo compartir, y bien, cuando tengáis acabado, siempre me lo podéis enviar. Así que, vamos allá. ¡Voilá! Y la joya seleccionada es... nada más y nada menos que este collar, este collar tan bonito de vidrio, de Chava Navarro, que haga nada más el premio Dormuseum Award, y me hace muchísimo gusto, porque además vamos a practicar este efecto que tiene de translúcido, y también trabajar de una forma orgánica, empezando haciendo con formas geométricas. Así que, vas a ver cómo lo abrimos, cómo nos lo llevamos, y nos ponemos ya con los materiales, y a ver cómo nos sale este resultado. Bueno, aquí tengo Marina, que es como el asistente. Y vamos a elegir una de estas. A ver, vamos a ver. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta ilustración y inspirar la joyería son rotuladores de base de agua, una goma, lápiz y punta finas. Lo primero que voy a hacer con la joya es empezar con la geometrización. Y para ello, lo reduzco todo y empiezo con un círculo. Aunque es muy orgánica, porque es un motivo que a mí me recuerda a las hojas, que lo veo muy natural, hago este círculo y lo divido por la mitad. Ahora que ya tengo hecho esto, atención, porque de un lado, de este, lo que hago es dibujar una lágrima. Y cuando la tengo hecha esta lágrima, voy a hacer otra, pero que va a llegar a tocar esta y ya está. Así. Una vez lo tengo hecho, me voy a poner a hacer las hojas de vidrio que hay y para hacer las hojas de vidrio te voy a hacer primero un esquema. Para hacerlo, es más fácil hacerlo en grande y luego lo vamos a hacer todo en chiquitín. Pero tienen que tener como un poco esta forma, ya que al final tiene una bolita. Puedes hacerla como de varias formas, porque verás que no todas las hojas que hay son iguales. Estos son solo simples ejemplos de cómo lo puedes hacer. Estos son cuatro ejemplos y ahora los voy a pasar en estas dos lágrimas que tengo. Y empiezo. Primero, por arriba, lo voy haciendo así. Y lo voy haciendo todo muy aleatorio. Yo te dejo que tú lo hagas como quieras y te apetezca. Ahora, una vez lo tenemos todo hecho, ya voy a hacer de cada una de estas gotas o lágrimas una línea o un volante que va a llegar hasta arriba, que será la alambra. Ahora no hace falta que lo hagamos súper bien porque luego lo tenemos que ir borrando todo y rotularlo. Una vez lo tengamos hecho, yo lo que hago es borrar, por ejemplo, estas marcas que tengo aquí. Todo esto que me sobra de queso geométrico ahora lo borro para que cada vez se mece más a este collar. ¿Vale? ¿Vale? Voy a pintar y para pintar lo que utilizo son estos tres colores. ¿Vale? Es un gris, este tono de verde más oscuro y el azul. También puedes sumar, si lo tienes, si no lo pasa nada, un verde oscuro y un verde claro. Pero, si te quedas con tres, no hay ningún tipo de problema. Ahora te voy a enseñar a hacer rápidamente una hoja en grande y luego la haremos repetidas veces en pequeño. Yo tengo esta forma y esta forma lo que hago primero es pintarla como es de cristal, la pinto en gris y paso solo una vez porque si no me iría quedando sombras. Así, genial. Ahora, una vez lo tengo, lo que hago es pasar al verde más oscuro y para ello yo lo que hago es repaso por este lado que habrá una sombra muy grande y la punta también. Fíjate que hago estas formas así. Aquí abajo haré una bolita y haré alguna línea más por aquí así, ondulada. Ahora que ya lo tengo, voy a cortar el azul y pinto aquí como si fuera un poco un degradado. Este espacio que he dejado en blanco lo puedo dejar en blanco o bien rellenarlo con el verde más claro. Ahora retomo el verde oscuro y hago un poquito más de sombra. y así ya lo tendremos. Bien, ahora que lo tengo en grande nos cabe ponernos manos a la obra con el pequeño. Así que vamos a empezar pintando primero todo en gris o casi todos porque por ejemplo los dos de tres de aquí arriba los dejaré blancos porque serán transparentes. Y así ya lo tendremos. lo que hemos hecho voy a tomar el tono azul y con el azul voy a pintar la mitad. Puedo empezar la mitad por arriba o la mitad por abajo lo que yo quiera. Te dejo que elijas y hagas lo que más te guste. Yo en este caso los voy a ir combinando tanto por arriba como por abajo. y cuando lo tenemos hecho me voy a coger el color verde oscuro y ahora es más oscuro o bien por la punta como estoy haciendo aquí o bien por la cabeza esto es un poco como más te guste pero veis que yo hago como lo que estoy haciendo es un degradado yo lo que voy a hacer es coger este tono verde y con el tono verde haré algunos que se hagan por fuera para que parezca que haya algunas hojas de más también puedo pintar el interior de algunas hojas y me han quedado como muy claras ahora que lo tenemos ya hemos terminado de pintarlo y nos queda este efecto y para que nos parezca más al vidrio es rotularlo yo tengo un 0.3 y un 0.5 ¿qué voy a hacer? voy a utilizar el 0.3 el más finito para las hojas y atención mira como lo voy haciendo repaso pero no lo repaso todo cuando me canso levanto el el punta fina o bien le voy dejando algunos espacios para que no quede tanto como si fuera un cómic y me dé una sensación un tanto más realista así perfectamente lo tenéis hecho bien hola Gracias. Gracias. Con todas las hojas utilizaré el 0,5 y con el 0,5 lo que hago es que de todos los finales empiezo a sacar los alambres que tienen que ir llegando hasta aquí arriba. Y los alambres se van como retorciendo. Y aquí por este lado también hacemos lo mismo y se van uniendo hasta aquí al final. Cuando llego aquí, lo que vamos a hacer es hacer una X aquí arriba y ahora van a ir haciéndose cada vez más finitos, así como estas raíces de alambre, hasta fundirse aquí. Y lo mismo por el otro lado. Aquí es muy exagerado y poco a poco se va fundiendo hasta llegar a la X. Y así nos queda este collar, pero para que nos dé la sensación de que tiene volumen, lo que utilizo es el rotulador gris y voy a hacerle las sombras. Como decía, la luz viene desde aquí arriba. Entonces, como veis, aquí sale una sombra. Yo lo que he hecho ha sido una sombra por aquí, que la estoy repasando, y voy repasando también estas hojas y lo voy repitiendo. Cuando llego aquí, paro, me salto lo que yo he rotulado y voy otra vez haciéndolo para que me salga la sombra de las hojas. Y así nos da la sensación de que este collar tiene un volumen que se apoya aquí, se apoya por aquí y aquí estas hojas, pero tiene muchísimo más movimiento. Así que nos queda la ilusación así. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes suscribirte al canal, ver otros vídeos que tengo hechos por aquí, firmarlo y siempre me gusta mucho recibir tus ilusaciones con el hashtag classbyjoel. Y mis redes sociales están para cualquier duda y tema que te gusta dibujar me lo puedes proponer. Y sin antes acabar, quiero dar las gracias tanto a Joya Barcelona, Artesania de Cataluña, Tombo, que son los rotuladores, Rain va por los papeles. O sea, este vídeo ha sido gracias a un equipo de muchísimas personas. Y también podréis ver el collar y etiquetar, interaccionar con la joyera, porque os dejo su información en el perfil. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Aquí estamos! ¡Toma el panza!